¡Vamos! 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 Now let me paint this picture It starts with dynamite Tigers creep faster When they're hungry Take it to my trigger ride What do you want from me? I'd say let's do it again Mmm Ah You be the supermodel ¡Suscríbete al canal! ¡Boa! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!